La construcción del puente sobre la quebrada Zapotal en Zaragoza de Saabegre en Pérez Celedón permitirá que las comunidades de Los Ángeles, California, Santa Lucía, Zaragoza y Saabegre puedan estar más conectadas y con esto mejorar todo el comercio y tránsito regular de sus habitantes. Para la construcción de esta estructura de 45 metros de largo con paso peatonal fue necesaria una inversión de más de 860 millones de colones y se realizó en un enlace de esfuerzos con la Municipalidad de Pérez Celedón. La obra cuenta con un 92% de avance y se espera que culmine a finales de septiembre. Los recursos provienen de la Comisión Nacional de Emergencias. Ya casi está listo el puente sobre la quebrada Zapotal que impactará en la vida de más de 400 personas que viven en zonas aledañas a la comunidad de Saabegre en Pérez Celedón. Para transitar en este sitio las comunidades en el pasado habían tenido que construir pasos peatonales hechizos de madera que no eran nada seguros. Ahora cambia su realidad y su día a día. Por este puente transitarán productos como café, hortalizas, ganadería, entre otros. Además será la ruta para los estudiantes de los centros educativos. Este cantón altamente productivo transitará por el puente con café, hortalizas, ganadería y demás productos que se degustan en todo el país. Además será la ruta para que los estudiantes de centros educativos como el Liceo Rural de Río Nuevo, la Escuela Saabegre y la Escuela Zaragoza sean utilizados. Con alto flujo turístico este paso permite seguridad para los visitantes nacionales y extranjeros, convirtiéndose además en el acceso principal entre los distritos de Páramo y Río Nuevo. Directamente son 400 las personas que viven aledañas a la obra y que la requieren para el disfrute y desarrollo de sus actividades diarias. Alejandro Picado, presidente de la comisión, indicó que es necesario brindar seguridad en cada rincón del país, apuntando por estructuras que impulsen el desarrollo de las comunidades y que les permitan expandir el potencial de cada cantón.